Bueno, Juan, se ha terminado la noche de fiesta, pero con muy buenas ventas. Sí, creo que es importante mencionar un poco que, más allá de que se esté pasando un momento difícil en el sector, todo lo que vemos acá es un poco inversión a futuro, ¿no? Tal vez no sean valores corrientes, porque acá se vende lo mejor de lo mejor en lo que es Brasford, y así son los valores también. También cabañas que están apostando a producir embriones, producir genética, o toros que van al centro de inseminación. Entonces, bueno, un poco los resultados son así, los valores por ahí uno se pierde un poco, pero hay que dimensionarlos en lo que va a producir ese animal en el tiempo de vida. Y bueno, la calidad que hubo hoy era excelente, y bueno, creo que un poco la agilidad del remate y los resultados responden un poco a eso, ¿no? Lo que vimos que fueron todas cabañas argentinas las que tuvieron la puja, o se quedaron con los animales al final. Sí, hubo gente de Paraguay, de Uruguay, de Brasil ofertando, pero bueno, los argentinos terminaron comprando, y yo creo que es importante que vengan de otros países, porque también amplía el abanico de compradores, y todas estas razas se manejan en todo el Mercosur, ¿no? ¿Conforme con las ventas, conforme con lo que viene hasta ahora? Conforme con las ventas, y felicitar a los cabañeros que son un poco los artífices de esto, porque son los que están año a año trabajando todos los días para en un par de horas definir el resultado de por ahí muchos años de trabajo, así que creo que la felicitación importante es a ellos, a todos los cabañeros, genetistas, toda la gente que trabaja en las cabañas que uno las ve por ahí silenciosamente, estar todos los días, desde la aparición hasta preparar un animal para ir a una exposición, y bueno, hoy acá se ve la pista, ¿no? Gracias y felicitaciones. Gracias por acompañarnos, saludos.